Yo creo que no aborda, como he dicho, el tema principal, que es esa política de mercado donde se disminuyan esas diferencias que hay entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el agricultor. Hay que tener una política de subvenciones, pero que apoye la creación y generación de empleo. No podemos tener una política de ayuda a la improductividad. Tiene que ser una política de ayuda a la producción.